José Martí José Martí decía que el humor es un látigo con un cascabé en las puntas Yo era el último año 2012 cuando se decía que el mundo se iba a acabar En Cuba estábamos sin preocupación Cuando veo la película del fin del mundo Es que hace comida, calle rota, hay un piso derrumbado Yo mirando que es el fin del mundo o un documental de Cuba Allí se le dijo papi, dime, yo cumplimos 10 años de matrimonio Y vos vamos a matar tu pollo, que culpa tiene por el pollo Vamos a matar a tu hermano, que me ha presentado, dale Cada cuatro y pico de la mañana desvelar, pongo eso al chino Y dirá, ajá, arte, culinario, chino, 28 ingredientes Yo en mi casa buscaba un bolígrafo que sirviera Tarea titánica, yo me dormía cuatro de la mañana Patelito que tú conoces, bolígrafo El chino, 28 ingredientes Yo nada más que tenía en posuelo, joder Pobre tu carajo Y cuando cumplamos 15 años No vamos a celebrar Cuando 15 años son 15 años Mira, me voy a llevar a Rusia A Rusia Y cuando cumplamos 30 Me voy a ir a buscar Hay miedo internacional por viajar El pasado mes de septiembre Se cumplieron el día 11, 12 años Y sacó un artículo que leí Que hablaba que después de tanto tiempo Prevalece ese miedo por viajar Inevitablemente la gente llega a un aeropuerto Y se acuerdan del avión, de la bomba, de las torres El cubano, no El cubano de allá, no El cubano llega, te venga a entrar Porque se va echando Y aquí el video sobrevivo Y hoy ese avión se va a caer Te dice cubano donde caiga ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¿A tu problema? Sí, porque todos que me conocen a mí lo dicen Cuba tiene problemas De caray Y no es así Porque yo no tengo ningún problema Y el único problema que yo tengo Es que me bloqueo Alianis de La Cotera Jauregui Nombre artístico Cuki La Mora O La Mostra Yo comencé como actriz dramática Y por accidente Por casualidad Por accidente Llegué a un programa humorístico en el 2002 Y ahí comencé a hacer comedia Pero como actriz Tira tú primero No, tira tú Tira Que tires tú A ti no te tengo miedo Para que tú sepas Y yo a ti tampoco Te advierto que yo sé, mira Defensa personal Y yo sé, mira Eider Luis Pérez Yacer Velázquez Bueno, CETERA es un grupo Que nació en la universidad O sea, es tradición El humor cubano Sobre todo Y que se hace de los 80 para acá Que muchos estudiantes universitarios Tuvieron esa inquietud artística Y desarrollaron a través del humor Entonces, planificando ¿A dónde lo llevo a comer? ¿A dónde lo llevo a pasear? ¿Qué discoteca hay así que sea buena? ¿Qué restaurante que tenga una vista bonita? Un lugar donde se sienta bien Y se rompe y se rompe la cabeza Y no saben que atender un cubano Fuera lo más sencillo del mundo Usted coge un papelito así Y le pones la clave de tu wifi Y lo dejas en el sofá conectado Te vas pal carajo Al mes cuando tú miras Él está en el sofá Él no ha ido a pan Él no ha comido Casi todo el teatro para niños Tiene mucho de humor Y entonces en ese sentido Me empezó a gustar mucho la comedia Y me mantuve Un poco más aficionado Un poco más profesional Hasta que llegué a La Habana En el año 91 Por caído del cubano Se da cuenta Que todos esos simbolitos Que tiene el teléfono Funcionan Riquísimo Con un vaso y se lo lo otro Cuando yo sea presidente Voy a meter una botella De rompo Guardia en el CDR Dice el otro Y cuando yo sea presidente Voy a meter un planchado Una botita chiquitica esa Por chama en el círculo infantil Dice el otro Y cuando yo sea presidente Y no se da cuenta Que había una alcantarilla abierta Y se va para abajo Dice el otro Coño que rápido Se cayó el gobierno este Bueno realmente haciendo comedia Llevo 30 años 30 Mi nombre es Roberto Collins Pero el nombre artístico Como Roberto en inglés Robert se dice Bob Me puse como nombre artístico Bob Entonces es Bob Collins Mi nombre es Ni una pro Sufrí a cada Mucho Llevo muy poquito tiempo Solo llevo 7 años Y Y cada día Siento que aprendo más Cada día En cada función Es algo diferente Creo que ya Por el año 90 Algo así Me subió el bichito De escribir un guión Por ahí empecé Compañeros por favor Ustedes saben Que el director No tiene que estar En una asamblea Del sindicato Oye primero Que tiene que estar aquí Es el compañero Derector Oye si está hablando De lo que es Está hablando De lo que es Está hablando De lo que es Compañeros Abajo de la menstruación Michael Neguito Y Leandro Y digo Hola somos la oveja negra De Cuba A ver ya la oveja Como grupo Tiene 24 años Si La oveja negra Surgió en la universidad Central de las Villas En mayo de 1994 Cuenta que el matrimonio No es sagrado No es sagrado No es sagrado Mi esposa y yo Nunca hablamos de divorcio Nosotros hablamos Asesinatos Tocamente candela Tocamente candela Yo empecé a hacer Un chiste En la escuela Después en el barrio Hasta que me lo tomé en serio Porque la gente me decía Uy eres bastante simpático Y después empecé a insertar la música En cada chiste Y ahora en la actualidad Con 22 años Casi 23 de carrera Haciendo parodias Comedia como tal Llevo dos años Empecé No sé Haciendo algunas cositas En la escuela Pero no No me había definido Como tal Por ese acto Porque lo mío Era la música Hace años atrás Venía haciendo teatro ¿No? Festivales que se hacen Aquí en Cuba Hay un famoso festival De los mocos Que se llama Aquelarre Que es la reunión De los brujos Y brujos Entonces Varios años Cogiendo presentando Manolo Cogiendo premios Hasta que se me hable La puerta de la tradición No fue con vivir del cuento Fue con otros proyectos Pero El que verdaderamente Me lanzó la popularidad Fue vivir del cuento Con el personaje Chequera Diez años ya En el aire Recién cumplido Y una vez Haciendo magia La que era mi esposa Y yo Fuimos a una gira Angola Un barco cubano Que llevaba Tropas cubanas Angola Y íbamos Haciendo magia Y Eran 19 días En un barco Y ya la gente Sabía por donde Salía la paloma Donde aparecían Para todo Y entonces Yo empecé A buscar recursos Para hacer humor Y entonces Empecé a hacer chistes De Chistes de Aparegué Que para mi Es un maestro Fue uno de los tipos Más geniales Porque fueron los chistes Que uno empezó a conocer Escondidos en Cuba Porque eran Eran casetes Que te venían llegando Chistes Contra Es decir En esa época Eran contra el gobierno Otra cosa así O sea Eran Casetes de comedia Clandestinos Sí Eran clandestinos Pero había Un chiste muy gracioso Y Y después Bueno Empecé A hacer Los chistes Y los incorporé A la magia Y ya un día Se acabó la magia Y empecé a hacer humor Y ya un chiste Y ya un chiste Y ya un chiste Maiko Creo que me encuentres Un coche clásico Bonito He dicho uno Uno Dime una cosa ¿Cómo es posible Encontrar Este coche ¿Qué es? Este es un coche Chevrolet del 52 ¿Del 52? Ok Vale Tú dime una cosa ¿Dónde se encuentra Una bujía De Cuba Para un Chevrolet del 52? Eso es algo difícil En realidad No se encuentra Tú lo mandas a importar ¿Y te traen las piezas Las piezas afuera? Sí Te traen las piezas De Estados Unidos Ah En Estados Unidos Hay una pequeña fábrica Sí De muchos cubanos Porque ya hay muchos cubanos De Estados Unidos Que ellos se dedican A exportar las piezas De estos carros Modernizadas Pero del mismo modelo De el carro O sea efectivamente Para traerlas aquí Para traerlas a 5 Cuestan un poco Ahora por ejemplo El juego de bujía Solamente cuesta 50 CUC 50 CUC 50 CUC 6 bujías 6 bujías 6 bujías 50 dólares Ajá Pero es un coche En el 52 Sí pero en Estados Unidos Como mantienen la ética Sí De que su potencia Es tan potente Que sea la potencia americana Porque ya no fabrican O sea fabrican potencia De motor y no economía Claro ¿Ya entiendes? Entonces ellos se dedican A este modelo de carro Por internet Ellos lo buscan Y fabrican la bujía Para él ¿Y qué tal? Todo bien Es el único sitio En el único país Que he visto Dentro Una agencia Que promociera El humor Estatal Centro promotor Dentro de motor Dentro de motor A lo que queda No estamos mudando Esto es provisional Ah sí sí El otro que está más arriba Que este No es que el otro va a ser Un centro Que va a tener incluso Un espacio para presentaciones Vamos a tener todas las oficinas Todo va para allá Va a ser en Miramar Y va a ser el único centro Como el otro humor Que tiene también un espacio Para presentar a los humoristas ¿No? Sí O sea tiene su gusto cubano Claro Es una Aquel lugar Tiene una Más especial También Porque el dueño De ese teatro Quien construyó Ese teatro En Metropolitano Fue un humorista Que es Es del dúo De García y Piñero Entonces Piñero Era el dueño De ese lugar De ese teatro De los años 50 Y ahora casualmente La vida dio la vuelta Y le toca A su Y ya la crees 25 años 25 años Cumplir unos años Por eso Muy bien Vamos a hablar Virú lo había creado Un espacio En el cine Teatro Acapulco Que se llamó Centro Nacional De promoción Del humor Pero por cuestiones De que no estaba Realmente institucionalizado No estaba reconocido Como una empresa Como una agencia De representación Porque ellos Ahí se nuclearon Todos estos jóvenes Que no tenían empresa Que trabajaban Realmente Por el gusto creativo Y por superarse De alguna manera Y por las inquietudes Que tenían Artísticas Pero no había Un respaldo Había respaldo Institucional Pero no había Una institución Que representara A todos estos muchachos Y Excepto Los miembros Del conjunto nacional Que tenían ya Su independencia Con respecto A Digamos A la solvencia A cómo manejar Desde el punto de vista De una compañía Su presentación Y su vida artística En sentido general Y entonces Se disuelve A principios del 93 Por diferentes circunstancias Se disuelve Todo esto En el cine Por primera vez El nombre Aquelarre Surge Precisamente De una Secolegia Entre todos estos Los más importantes De la vanguardia Que había Dentro de todos esos muchachos Y entonces Al año siguiente Es que ya El El Ministerio de Cultura Reconoce A través de una resolución Crear El centro Promotor Del buen humor Primero Y al año siguiente Pues cambia el nombre Y se llama ya Como somos ahora Centro Promotor Del humor Cuba está pasando Por un proceso Ahora mismo Que se llama Modificación De la Constitución De la República de Cuba Creo que Está un poquito duro Eso de cambiar Y subir los impuestos Está un poco duro Porque no está acorde Un salario Con lo que tú ganas Entonces Yo tengo que Por ejemplo Yo soy taxista Y yo tengo que Pagar El 10% De mis ingresos Que significa O sea Mi ganancia De mi ganancia De mi ganancia Tengo que pagar El 10% Más un fijo Que son 825 pesos Moneda nacional Y entonces Eso está muy alto Ya que yo tengo que correr Con combustible Gomas Arreglo de mi auto Pintura Capistería Entonces ¿Quién me descuente Ese 10% A mí? No lo sé Esto es ¿Sabes que Netflix Hace este año Pasado Se ha convertido En la plataforma Principal De comedia De Stena Comedia Entonces En Australia Hace un año O por ahí Lo sacaron En Netflix Y entonces Se ha convertido En el boom Más grande De la comedia De Netflix Este año Quiero que lo veáis Para ver Qué os parece Cuando nosotros Surgimos El país Vivía en una situación Bastante Precaria Sí Precaria Padeciendo lindo Por la cámara Este es el Periodo especial El periodo especial Sí Explícame el periodo especial Que no me lo ha explicado nadie ¿El periodo especial qué es? Nadie se lo ha explicado Porque nosotros Todavía no lo entendemos Pero bueno El periodo especial Era una situación En que no había nada Para hacerlo los zapatos Cogíamos los maletines viejos Y nos hacíamos zapatos Yo me hice zapatos Maletines viejos Para poder ir a la universidad Para comer No había comida La gente inventaba Cosas raras Como hacer De una frazada Con la que se limpia el piso Con eso se hacía bistec Lo abobaban Y se hacían bistec Eso yo nunca lo comí Y no sé si es verdad Pero dicen que fue así Y yo Realmente no me fue tan mal El periodo especial Porque ya había surgido La veja negra Y estábamos de gira Bastante a menudo Y gracias a eso No me morí Pero A ver Nadie se moría de hambre No va a empezar Pero la gente inventaba El picadillo El picadillo de la De la cáscara del plátano Ah mira Ellos son de Santiago Que saben más eso que yo Allá sí había hambre Con la cáscara del plátano Se hacía picadillo O sea El periodo especial Fue una situación Donde Nuestro país Que estaba acostumbrado A vivir Del campo socialista Que nos mandaba Había un intercambio El consejo de ayuda mutua económica En CAMA insistía Y nos llevaban muchas cosas Le dábamos el azúcar Y nos daban cosas Y aquí en nuestro país Éramos felices Había casi de todo Por lo menos para comer Y de pronto Y de pronto Se cayó el muro de Berlín Se fue a la Unión Soviética Y Cuba se quedó sola Bloqueada por Estados Unidos Aunque parezca una muela Que lo digan mucho Es cierto Estados Unidos empezó A no dejar que entrar nada a Cuba Y tuvimos que inventar Con los que hubiera Nos vestíamos todos iguales Son los famosos no ventas Porque eran no ventas de esto No ventas de lo otro No ventas de lo otro Entonces de pronto Para comprar una hamburguesa De esa manera Que esto vaya a una McDonald's Y le cojan la identificación Pues aquí eso pasó Le cogían la identificación Del carnet de identidad Aquí se llama carnet de identidad Le cogían su número Y podía comprarse Una sola hamburguesa al día O sea Eran cosas difíciles Un momento difícil Que yo realmente No sé cómo sobrevivimos Yo estuve en la universidad Un día Que una semana Que estuve A base de agua con azúcar Porque a mí no me gustaba El arroz Las sopas de arroz Que no nos quedaban No me gustaba eso Y yo estuve una semana entera Tomando agua con azúcar Agua con azúcar Y a veces Se apareció un limón Que le daba una limonada Que quedaba mejor Pero yo sobreviví Una semana así En la universidad Bueno Allá fue Cuando surgió De alguna manera Hubo un éxito grande De personas En el año 94 Cuando salió La Aveja Negra Nosotros vinimos a La Habana A trabajar en agosto Y fue una temporada esa Que abrieron el malecón Y se iba todo el mundo Eso provocó Que el humor Era una de las pocas cosas Que les servía A las personas Para salir del estrés Era un alivio Entonces los teatros Como humoristas Se llenaban Además hacíamos humor Sin muchos recursos Porque no había recursos En la discusión Una española Una española En la risa Qué coño hacía Esa mujer Estaba perdida No estaba en el casco Estorgo Estaba en la rampa En vez de estar callada Hablando Y la vieja Metiéndole el dedo Ay, usted es español Y sí En España hay crisis Y yo anda En España hay crisis Y entonces la vieja Ay, pero en España Y yo no se me diga Nada, señora Que hace dos semanas Que no como una langosta Y yo, anda Y yo tengo que estar Y un día seguida En España hay crisis Y yo, mami La crisis aquí Tiene más temporada Que la serie De Pablo Escobar Mi amor, por favor Cuéntame Dime vosotros Que sabéis mejor De qué se ríen los cubanos ¿Cubanos? Sí El cubano es una persona Que se ríe De cualquier cosa Cubanos nos reemos De todo lo que es Y también De lo que no es Ante todo Yo podría decir Que de sus propios problemas El cubano se ríe de todo Cristo cubano Que lo ves con una mano así Y con la otra mano así Y le faltaba aquí El mojito Y aquí el tabaco O el turo Del tabaco del mojito Ese es el Cristo cubano Que lo vemos aquí El cubano se ríe De su problema Problemas sociales Raciales De regionalismo Yo creo que de todo Y el cubano se ríe mucho De todos sus problemas De todos sus ¿Sabes cómo somos los cubanos? El cubano es así El cubano Es una gente Que Que es Yo creo que cómico Por excelencia A cualquier cosa Le saca lasca Y creo que eso viene En nuestra personalidad En nuestra En nuestra forma de ser De ver la vida Y creo que eso es algo Que nos caracteriza Yo creo que de cualquier cubano Se puede sacar un humorista Pero bueno Casi siempre Casi siempre Las personas se ríen De lo cotidiano De lo que te pasa De la cola del pan Lo que se vive diariamente Entonces Los cubanos nos reímos De nosotros mismos Los cubanos nos reímos De los problemas Lo que pasa es que Hay una cosa Que es un poco peligrosa Que entra a una casa Perdón A un edificio Y se pone a orinar Y hay una Oye ¿Por qué hace eso? Ah Porque no hay bombillo ¿Eh? Le ponemos el bombillo Que suelto la comedia Le ponemos el bombillo Y al otro día ¿Qué cosa? A un tipo agachado Sentado Defecando Leyendo el periódico ¿Para qué le pusiste el bombillo? ¿Ya viste? Como yo le saco lasca A esas cosas Que dicen Que cuando hay problemas La gente se lee Mientras más problemas Más risas Y yo tengo miedo Que a veces La gente se vaya a morir De risas Porque en Cuba En ocasiones Los problemas Como van encrechendo Tú te ríes mal Cuando vienes a ver La gente se va a quedar muerto Pero no Los cubanos tenemos Esa válvula de escape Quizás Porque cuando tú te ríes De algo Tú mismo Hemos vivido Un momento muy difícil El periodo especial Que no sé quién carajo El justo periodo especial Porque el especial No tiene nada Pero de todas maneras La válvula de risa De nosotros De las cosas Que sucedieron en esa época Y de las que vas a ver hoy Que suceden hoy Es el humor Siempre y cuando Tú lo sepas hacer bien Siempre al final Más es tú El humor Uno lo hace con los problemas Y con las cosas Y si es por problemas Aquí tenemos Para hacer humor Toda la vida Eternamente Yo creo que el humorista cubano El que está en la isla Tiene más facilidad De hacer humor Porque en Cuba Como hay tanta necesidad Se vive tanto el presente Cada día surgen cosas diferentes Yo creo que el humor En Cuba sobre todo Se ve como una válvula de escape Y los festivales del humor Siempre fueron eventos muy masivos Fueron a teatro lleno A gente afuera Porque la gente iba De cierta manera A oír en boca de un artista Lo que ellos hubieran querido Decir a toda voz Y por un motivo u otro No se atrevían O no sabían Decirlo de esa forma Para mí el humor Es el medicamento Para los malhumorados Ese es mi eslogan Pero tengo una exponencia Ya un poco Ya hace 20 años Donde yo decía Que el humor Era el reflejo Más importante Para el ser humano Reírse Siempre relaja Es saludable ¿Cuánta gente Lo está yendo A los hospitales A hacer reír? Payasos Clowns Que van a los hospitales Hay una campaña de eso Y van a un hospital de cáncer Donde a esas personas No sabemos cuánto Le queda de vida Y qué bueno Buscar algo Que esa persona Pueda reír Que pueda sonreír Que pueda manifestarse Con alegría Sabiendo que tiene La muerte Lo está persiguiendo Sabiendo que ya Le queda poco Cinco años Aproximadamente Porque nos conocimos El teatro Y entonces Le dije a mi esposa Explota un poco El clown Trata de hacerlo Y después me embullé Y después mi sobrina Ahora tenemos Una primida Y hemos hecho Cosas así Somos realmente Empíricos No tenemos No tenemos Una escuela De circo Pero lo estamos Haciendo con amor Para que los niños Se diviertan Y pienso que eso Es lo esencial Que los niños Lo disfruten Y nosotros también Nos gusta divertirnos Para que los demás Se diviertan Con nuestra propia diversión Claro Y que los niños La sonrisa De un niño No tiene No tiene Un precio Eso es una cosa Que es algo muy bonito Entonces Ese es el pago Nosotros recibimos La sonrisa De los niños Que los niños Vengan y nos den un beso Se quieren retratar Con nosotros Eso es Eso es muy bonito Eso es algo Que realmente El alma Llena el alma Y eso es lo que Nos gusta hacerlo Lo estamos haciendo Porque realmente Nos gusta hacerlo Cuba es un país Muy cerrado aún Y muchos artistas Muchos humoristas No tienen el background De lo que hay en el mundo De problemas Que son universales Y a veces Pecan de ser Demasiado localistas Pero es que Cuando tú solamente Conoces tu casa Solamente hablas De tu casa No puedes hablar De cosas que tú No has experimentado Cuba necesita Caminar En el mundo Porque Cuba Está un poquitico Aislada Cuando tú vas a Cuba Te desconectas el mundo Esa tranquilidad Porque en Cuba Tenemos una cosa Que no tiene El hombre occidental El humano occidental En general Que es Tiempo Ustedes aquí No tienen tiempo Y el tiempo Es De lo más preciado De la humanidad Porque El tiempo nunca regresa Tú tienes Un tiempo determinado Para hacer cosas Y tienes que saber Qué haces con ese tiempo En Cuba El tiempo pasa Y es una tranquilidad Porque como no tienes Como no Estás luchando Por tener una cuenta bancaria Ni la hipoteca Y no estás en eso El tiempo se va Aquí no tienes tiempo Y a la gente No le alcanza el tiempo Sobre todo Le alcanza el tiempo Para los tres trabajos Que tienen aquí A poder vivir Con un amigo mío Una vez Que lo voy a tirar A un banco A decir Baviaba A decir Baviaba Voy para allá A llamarlo A ver si le pasaba Aquí Dicen mi socio No, no, no Y no despierte Que está viviendo El sueño americano Reventado Tres trabajos Terminados A las cuatro A las minas Mi favorito Era Bill Cosby ¿Estáis enterando De lo que está hablando? Más o menos ¿Sabes quién es Bill Cosby? No 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 ¿Ustedes saben Que la agencia Que yo Empezaron a vender En un carro Hace seis años Doscientos sesenta y dos mil Se usé Hasta ahora Después de seis años Todo Nada más Que dos personas Lo han comprado Uno Está en la sobra El otro Está en cien En el tabú Trabajo de explicar De dónde Sabe Siempre se habla De que hay muy pocas Mujeres en el humor Más que los hombres Si nos remontamos A los inicios Yo creo que Del teatro Los hombres Hacían los personajes Femeninos Y en el caso Del humor Esto se retomó Es algo como Que se repite Y en la historia Del humor En Cuba Es muy visible Tenemos Grandes Grandes humoristas Que siempre Que han Interpretado Personajes femeninos Es que Me parece que Como el humor Es un arte Que es tan desinhibido Las mujeres Siempre tienen miedo De hacer el ridículo Y como me veo Entonces Son muy pocas Las que se lanzan A hacerlo No quiere decir Que no haya mujeres Con condiciones Conozco mucho Que tienen condiciones Para hacer humor Pero no se atreven Son un poco miedosas También el humor En Cuba Es un poco Más agresivo Es más fuerte Es decir El humor Que funciona Y el que le gusta A la gente No quiere decir Que sea el mejor Pero es el que El que más funciona Es más agresivo Más fuerte Las mujeres Han visto un poco El humor Con un poco De distancia Por todo lo que Conlleva Hacer humor Yo creo que Tiene que ver Un poco también Con el hecho De desdoblarse De verse fea Tal vez a veces Ridícula Que no siempre Que no siempre Es así No siempre El humor Pone a la mujer En esa situación Ahí Yo tengo un personaje Que hago Un mismo universo Que es La ¿Cómo decirte? La cumbre De la belleza Sin embargo La mujer Tiene otras cosas Otras cualidades Que son las que van En detrimento A su persona ¿No? Pero Yo creo que Tiene que ver Un poco eso El desdoblarse En Las mujeres Y lo de mujeres No hay mujeres En el humor Incluso yo Cuando empecé A trabajar sola En cabaret Que me decidí Ya después De mucho tiempo Haciendo humor Mi espectáculo Está basado En defender a las mujeres Porque yo siempre digo Como hay tantos Humoristas hombres Y todos en sus chistes Se meten con las mujeres Y con las suegres Y esto y lo otro Entonces yo voy a hacer Todo lo contrario Y lo que hago Es hacer chistes de pareja Pero más bien Me meto siempre Con los hombres Y eso gusta mucho Porque las mujeres Se sienten identificadas No se te meten A más Un momento silencio 27 amas Por eso hay ¿Y quién manda? ¿Y quién manda? ¿Y quién manda? Los hombres No manda Te lo digo En tu día ¿Sabes que no manda? Sí Porque todos los hombres Todos Son los juntos Bueno ya la gente Me conoce de la televisión Que eso es un adelanto Ya la gente espera Pero nunca esperan Ver lo que ven Nunca Siempre te subestiman Pero yo me quedo tranquila Porque ya yo sé Lo que voy a hacer Y ya llevo mucho tiempo Haciéndolo Y sé cuál va a ser La reacción Y son cosas Que ya están probadas Pero siempre te subestiman Incluso me llamo Y me dicen ¿Qué tiempo tú puedes hacer Más o menos? Porque dirán Ella por el cita ¿Qué va a hacer? ¿Qué tiempo? El que sea Yo no tengo problemas con eso Y me dicen A ver si quiere Que te ponga un cantante Alante Parece que para calzar Entonces a mí eso me da gracia Y le digo No, no, no sé Como tú quieras Pero me parece que Es un mundo de fiera Estoy hablando del humor Que más se hace en Cuba Ahora que es el humor De cabaret Porque en teatro No hay mucho espacio ahora Que ninguna mujer en Cuba Se cabare como solista Hasta ahora Que yo sepa Solamente yo Porque es más complicado Hay que tener mucha confianza En uno mismo Que yo he tenido La oportunidad De tener chance De tener oportunidad De adquirirla con calma Porque estuve En un programa de televisión Trabajando con humoristas De élite Y yo era nueva Dramática Y eso me ayudó mucho A tener confianza Que es lo principal Y mi secreto Para el humor Para las mujeres Que se quieran embullar Hacerlo Es ser sincero Yo todos los chistes De cabaret Lo hago de verdad Un consejo Que se vuelvan Tres consejos Que no son bien Son consejos De oruva Para su vida personal Para que logren Lo que ustedes quieran Tres Uno No dejen de irnos Por vereda Dos No se metan Lo que no le importa Que se enreden Y tres No se vayan Con la primera bola Que las cosas a veces Nosotros no lo parecen Un consejo Para las mujeres Donde el consejo Esencial para cada mujer Amate Y te amará Aplausos Para las mujeres Gracias Muchas gracias Espero que se hayan Veído en un rato Que las comedias Sobre todo Que las comedias Podemos hacer Lo que nos informa Gracias A todos Yo siempre Cuando termino el espectáculo Yo doy unos consejos Y digo Y le digo siempre al público Espero que se hayan divertido Que era mi objetivo Y sobre todo Demostrar que las mujeres Podemos hacer Lo que hacen los hombres Porque hay mucho machismo En el humor Y es normal Porque realmente No abundan las mujeres Que hagan comedia Pero si se puede hacer Yo me siento una guerrera Y una valiente Y una todo Haciendo todo lo que hago Y mi hija viene Por el mismo camino Parece que le gusta La comedia En mi caso Hago humor Andrea hace humor Y tengo muchas Muchas compañeras De trabajo Que hacen humor Es verdad Que aquí en el centro Promotor del humor Somos pocas mujeres Ahora mismo Somos seis O siete Somos para Somos un total Como de ciento Y algo Humoristas Entonces siete O ocho mujeres Somos bien pocas Pero no porque No existe el espacio El espacio está Lo que Somos pocas Las que nos decidimos A defender Este género No, no, no Habla en el sentido De que los hombres Siempre han tenido El poder Y han tenido En detrimento A la mujer A men de que Las mujeres Tengan tanta capacidad Como ellos El mundo Se ha forjado Por hombres Y la historia La escriben lo fuerte Que más allá Que está también Todo este discurso De lo femenino A través de su historia Pero yo creo que Eso también puede ser Un pretexto Más allá de eso Habla del poder Y habla de la necesidad De la unión Aquí hay un fenómeno Que no va con la comedia Pero tiene que ver Por ejemplo Yo soy santiadero Y nosotros tenemos Una cosa muy fuerte Que es la conga Santiago La conga Es el alivio social De Santiago En la conga Todo es chistoso Todo tiene mucha Carga de humor Entonces los coros Que tiene la conga Son lo que la gente Quiere decirle al gobierno Pero no puede decir Entonces lo dicen En la conga Entonces la gente Espera ese momento Para desahogarse A modo de risa De chiste De canciones Pero con un trasfondo Político Entonces yo sí creo Que el humor Sí sirve para cambiar Y a través de un monólogo De humor ¿Cuánta gente No está conectada contigo? Porque ¿Cuánta gente No hay en ese público? ¿Cuántas generaciones Hay en ese público? ¿Cuántas razas No hay entre esos espectadores? Entonces ese mensaje Llega a mucha más gente Conectada a través De la risa Porque a veces pensamos Que risa es como Algo inferior Como algo No, es todo lo contrario El humor lleva Un análisis Súper complejo Llega a muchísima gente Estás hablando De problemas sociales Que te pueden afectar A ti y a la gente Creo que tiene mucho que ver Tal vez no se refirió O sea, muy A la mujer cubana Pero tiene mucho que ver Es un lenguaje universal Es un lenguaje único Es un lenguaje femenino Y ahí creo que tiene mucho que ver Es uno solo Es uno solo universal ¿Qué pasa también? Que a veces la educación Hace que las mujeres Se caigan las cosas Y pasa en... A lo mejor tiene que ver Por eso que hay más hombres Comoristas que mujeres Por esa tradición Que viene De que la mujer Está detrás de los hombres Exacto No debe ponerse fea Que la mujer siempre Tiene que verse bonita Que la mujer no debe Burlarse de ella Y entonces A lo mejor ese tipo De educación Machista Y sexista Es la que hace Que las mujeres A veces No den el salto ¿Me entiendes? Y aquí hay muchísimas Mujeres humoristas Y muy 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 buenas Mujeres humoristas Pero es eso ¿Me entiendes? La educación Te va condicionando Y te va ostrando En una capa ¿Me entiendes? A la que tú dices Mira yo no puedo hacer esto No porque no quiera O no porque no pueda Sino porque hay algo Que me lo impide Es como la teoría De la elefante Cuando es chiquitico Lo amarran a una estaca Él no se puede zafar Y cuando es grande Lo amarran a la misma estaca Y tú dices Coño como ese bicho Que carga un tronco No se zafa ahí Es que él se acuerda Que de chiquitico No puede con ese estaca Y es lo que pasa Con las mujeres No puede No puede No puede No va a ser En el mundo Es algo Y entonces Cuando tiene la fuerza Cuando tiene la posibilidad De hacerlo Tiene ese bagaje De que no puede hacerlo Y pasa Por ejemplo En las escuelas de arte Cuando tú dices Yo quiero ser humorista Te dicen Un paro Te denigran Te denigran Te denigran Las frases ¿Por qué estás ahí? Las frases No pierdas tu teatro Kuki dijo que El humor es como El raquetón De las estradas Exacto ¿Sabes qué pasa ahí? Ah El humor es como El humor es como El humor es como Entonces este edificio Aquí arriba Eso lo construyeron Los metros Para que las personas Trabajaban en la televisión Vivieran ahí Y simplemente sería Bajar Desayunar en el restaurante Entrar a trabajar Volver a salir Ir a su casa Y rodaban aquí Todas las novelas Sí, sí Pero entonces Estamos hablando De una ¿Qué población había aquí? Unos dos millones de personas Antes de la revolución En Cuba Sí No, así un poquito más Un poquito más Sí, sí, sí Siete, ocho Ahora somos once En los años cincuenta Sí, sí Y estamos hablando De un estudio de novelas Sí Bueno, en aquel tiempo No sé, ahora es de novelas Después de su producción Se cogió solamente Para novelas Y la gente vivía Y la gente vivía aquí arriba Se bajaba a trabajar aquí Al estudio de televisión Y se volvían a casa Y Cuba En los Estados Unidos Lo usaba como experimento Para todos Para los carros Para la televisión Ellos venían Probaban O cogían No sé Sí, sí O sea Los traían Los probaban Los rodaban No sé qué Si tenían un carro nuevo En los Estados Unidos A veces salía aquí Muchas de las veces Salía aquí en Cuba Primero para probarlo Vale Y la televisión igual La televisión El tema de los televisores Como tal Empezaron primero aquí Para probar eso Y después se vendían Entonces Estamos hablando De una industria De televisión Potente aquí Sí En aquel tiempo Era a punto de potente Porque Es el principio Y empezábamos Empezábamos Lo que ya después Cuando estuvo la revolución Se nacionalizó Y se quedó En lo que es ahora Y la comunicación Fue lo primero Sí, claro Las comunicaciones Con el tema El Tiamtí Todas las empresas Porque al final Eran extranjeras Eran muy caras Realmente Y fue lo primero Que casi Que las primeras cosas Que las nacionalizaron Te voy a hacer Una pregunta final Porque es algo Que acabo de aprender ¿Qué es el paquete? El paquete El paquete Bueno El paquete es ¿Qué es el paquete? El paquete El paquete Es una historia Es una historia Un poco larga Lo del paquete ¿Cómo te explico? El paquete El paquete El paquete De la semana Y está El paquete También De De la mensajería 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 Que tú pagas El paquete Y te sale Todo más ahorrado Aquí en Cuba Que eso es lo más Malo para nosotros Nosotros queremos Que tú vengas Sin paquete El paquete Te lo hacemos Nosotros aquí Yo no sabía Lo que era un paquete Antes cuando La gente decía Oye Eso es tremendo Paquete tuyo Es como una mentira Algo eso no Pero en realidad El paquete Ahora es Un compendio Que hay De cosas Donde te ponen Seriales Humorísticos Series españolas Anuncios De restaurantes Todo Y Buenísimo Buenísimo Eso sí Es un paquete El cubano Ha buscado variantes Ante la escasez De programas En la televisión Y la calidad Y en la televisión Cubana Que a veces No tiene Los programas Que le interesan A la gente Y lo llamativo Como la gente Lo quisiera ver Pues el paquete Es una alternativa De televisión Y entonces Cosas en HD Te estrenan una película Ahora mismo Disney Te estrenan una película En Estados Unidos Y ya mañana El cubano La tiene en el paquete O sea No hay derecho Autor No hay nada Es muy simpático Pero la gente Vive Vive con el paquete Hasta personas mayores Viejitos Que andan con su memoria Flash O su disco duro Y andan y copian El paquete Para ver Y trae de todo El paquete trae De peluquería De belleza De maquillaje De noticias Documentales Para todos los gustos Hay en el paquete No hay nada tan organizado Creo que en el mundo Como el paquete Y la forma más rápida De distribución En el país Y es la competencia A los canales nacionales Hoy en día Yo creo que en Cuba Es difícil Hacer una crítica Que no se puede interpretar Como una crítica Al gobierno Porque cuando existe un país Donde el gobierno Está en todo Todo lo que existe Está relacionado Con ello Cuando el gobierno Es más propietario De todo Todo puede estar Cualquier problema Puede verse Como un problema Del gobierno Yo te puedo garantizar De que en Cuba Nunca ha habido Un cómico preso Nunca Si le han llamado La atención En ocasiones Porque en Cuba No es muy Aceptado Muy bien visto La burla A las figuras Del gobierno Ni tampoco A los símbolos Patro La bandera El escudo Esas cosas En Cuba Como que no se permiten Pero el resto Yo no me meto En política Yo critico Lo mal hecho Y he tenido Encuentros Con altos funcionarios Empezando por el ministro Que me ha dicho El problema Es Te puedes criticar Pero no burlar Son dos cosas Diferentes Yo critico Lo mal hecho Yo critico El hombre indolente Que viene Y bota la basura Afuera Habiendo un sexto basura La tecnología Que hay en el mundo Y no hacía falta Ni inventarla Porque las máquinas Del tiempo existen Móntate en cualquier avión Que vaya de La Habana Para otro país Para que tú veas Si, si Da lo mismo Si el viaje De 8 horas O de 45 minutos Cuando tú llegas A tu destino Tú has llegado A un futuro El humorista En Cuba Se ha convertido Ha tenido que desarrollar Obligatoriamente Cierta suspicacia Para tocar ciertos temas Pero dando la vuelta No yendo directamente Al meollo del asunto No obstante Esa misma Ese mismo ambiente De tensión De censura Crea también Una complicidad Entre el artista Y el público Y a veces En una propuesta Aparentemente Muy Muy blanca Muy inocente Hay un juego Que el público Entiende Y el actor Lo lleva A entender eso Que se está hablando De cosas Mucho más Más profunda Llevo poco tiempo En España Para coger Los códigos De humor De aquí Son diferentes Entonces tienes que Tratar de entenderlo Para tú Te das cuenta Que de las cosas Que te burlas En Cuba No te puedes burlar Aquí Porque aquí te puedes Buscar un problema Quizás lo que es gracioso En Cuba Con lo que Te puedes buscar Muchísimas risas En Cuba Aquí te puedes Buscar un problema Entonces tienes que Necesitas más tiempo De entender La cultura Porque en un país Donde no pasaste En la infancia Te es muy difícil Canalizar Lo que es el humor ¿Me entiendes? Te puedes meter En una disyuntiva Sin quererlo Porque creo que Ningún humorista Quiere meterse En problemas Cuando hace humor Lo que quiere es Hacer las personas reír La intención Es hacer las personas reír Lo que muchas veces No eres entendido Y te puedes Buscar un problema El humor Es muy sencillo Es muy simpático Depende como lo hagas Y ahí O puede ser polémico Cualquier cosa Es que es simplemente Una cosa La verdad Es la que duele Desde que te fuiste Soy sediento Sediento de ti De Lutier Marcó una pauta Tan importante En Cuba Que probablemente Se puede hablar De un humor cubano Antes y después De la visita De Lutier Porque el humor cubano Anterior Era básicamente Un humor costumbrista No era malo Pero era un estilo Muy parecido Muy de sus circunstancias Muy local Y gracias Y gracias a este grupo Muchas personas Empezaron a ver La posibilidad De hacer una propuesta Más universal Y hay muchas obras De Lutier Aparentemente Cautas Inocentes Sin embargo Van a problemas Muy viscerales De su sociedad De su sistema Entonces El humor se trata De eso Diciendo la verdad Es donde saca la risa Por ejemplo El programa de rating Más grande Que tiene la televisión cubana Se llama Vivir del Cuento ¿Me entiendes? Y Es el que más transmite ¿Me entiendes? El mensaje que la gente Quiere ¿Y por qué no se atreve A la gente En el mundo entero Hay dogmas ¿Me entiendes? Y la gente sabe Más o menos Hasta dónde puede llegar Qué puede decir Qué no Porque la represión ¿Me entiendes? Y la censura Toca a todo Es igual que Es igual que trabajar En un En un trabajo Corporativo En América O en Inglaterra Claro No vas a ir hablando No vas a ir Quejándote del jefe O chismorreando Del jefe Porque Porque bueno Es tu reputación En el mundo Corporativo De empresas Entonces te puede Te puede llamar O sea O te pueden No que sea el problema A lo mejor Cerrarte puertas Exacto Cerrarte puertas Es lo que va a ser Silencio por favor Por favor Silencio Mi nombre es Andy Vázquez Soy el actor Que interpreta El personaje de Facundo Que es este Que estás viendo aquí Claro que a mí normalmente No me gusta estar atormentado Con mis problemas Lo entendemos perfectamente Facundo No se preocupe Nosotros seguimos Lo de nosotros Voy al almuerzo No te vayas No te vayas Que de alguna medida Esto también A ustedes nos afecta Bueno nos afecta a todos Así que siéntese por favor Bueno el Déjame quitarme El señor personaje mío Es Chequera Chequera Interpretado por Mario Sardino Un servidor Chequera Chequera Pipo Pelado finito O sea boniato Pipo Te estás llevando La mitad del boniato En la cáscara Ay sí sí Del God Don't No te vayas No te vayas No te vayas Vamos a ver Che Ruperto Ruperto Miraste pa atrás Y esa pregunta retórica Tú siempre sabes Que voy pa'lante Y pa'atrás ¿Cuál es esa preguntita Que pasó? Hago el personaje De Pánfilo En el programa Vivir del Cuento De la televisión cubana Se me da la oportunidad De llegar a la A la televisión No llegué Haciendo humor Llegué como Presentador De un programa musical De música alternativa Música para jóvenes Y eso De pronto En el 2008 Ignacio El director De Vivir del Cuento Me llama Para este nuevo proyecto Que surgió en el 2008 Me vio actuando Una vez en el teatro Me vio varias veces En cosas que hice En la televisión De humor Y en el teatro también Y me dijo Quiero hacer un proyecto Que sea la casa De ese personaje Que has creado Porque el personaje Sí lo hacía Mucho antes De llegar a la televisión El personaje de Pánfilo Fue premio En un festival Del humor En un festival Aquelares Del 2001 Y entonces Nachi me propone Esa idea De hacer este Que Pánfilo Fue el protagonista De esta serie Con vecinos Que fuera una serie Muy costumbrista Muy de la realidad Cubano Empezamos con competencias De cuentos Personas que venían De la calle A competir A hacer cuentos Y lo adornábamos Con algunos pequeños Sitcom Momenticos De Pánfilo Y sus vecinos Que pasó Que el público Empezó A sentirse Más ameno Y a hacerse Más A hacer más empatía Con las Con la sitcom De nosotros Que con Que con la competencia De los cuentos Y eso Lo fuimos eliminando La competencia De cuentos Y se quedó La comedia De situaciones Por media hora Cada lunes A ver En estos momentos No es menos cierto Que vivir el cuento Como programa Que por supuesto Como sale por la televisión Y es popular Ha puesto Digamos Como una referencia Para los que Consumo humor En nuestro país Puedes pasar Cualquier lunes En la calle Vas caminando Y por las aceras Puedes sentir Todos los televisores Encendidos Verdaderamente Es un fenómeno Hemos logrado Una cosa Muy linda Que es Reunir a la familia Completa Frente al televisor Porque es un programa Que encanta A los niños A los viejitos A los ancianos A los jóvenes O sea La familia entera Se sienta a ver Vivir del cuento Y eso Pocos programas Lo logran Reflejamos los problemas Cotidianos Que hay en la calle Tú me entiendes Aquí hay grandes Problemas con el transporte Se toca lo del transporte La situación De las calles Con los baches Hablamos de los baches Los latones de basura En fin Todo lo que nos rodea El cubano Nos ha servido Como una materia prima Y eso ha sido Lo que ha lanzado La Ojeal Al programa siempre Diciéndolo No de una manera Ofensiva Pero bien Elaborado Con los códigos De la televisión Principalmente El día que nosotros Lleguemos ya A ese nivel De informatización De la sociedad Yo me imagino Que el papel sanitario Usted donde quiera Hijo ¿Y usted tiene que ver La informática O el papel sanitario? Cheguera Qué sé yo Tú me vas a hacer Esa pregunta mía Ahora Qué sé yo Buenos días Compañero ¿Qué Facundo? ¿Cómo estás? ¿Y esa cara ¿Y esa cara tan temprano? ¿Esa cara? Un berrinche Que traigo yo Bueno Después les cuento Primero tengo que hacer Una llamadita telefónica Ahí ¿Puedo utilizar su teléfono? Sí, 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 sí Llame, llame Llame, llame En el 2008 Cuando Vivir de Cuento empezó Era un programa De muchas situaciones cómicas Pero no tenía La carga de crítica social No la tenía Hasta que poco a poco Un día solté Un chistecito Una crítica Otro lunes Solté otra Y se fue entonces Como que No fue algo de sopetón No fue algo de un tirón De un porrazo De un golpe Esa crítica Porque creo que a lo mejor No nos hubieran permitido Así Fue poco a poco Yo creo que se debe En primer lugar A la sinceridad La sinceridad Con que se tocan los temas La seriedad Con que se tocan los temas El personaje de Pánfilo Positivo Un personaje correcto Un personaje que Es un viejito Que a los viejitos Se respeta Una persona mayor Vivió antes del triunfo La revolución Vivió la revolución Entonces En su historia Hay un Hay una disciplina Es un hombre correcto Honesto Entonces Cada vez que critica La gente Carta De que él está Haciendo crítica De lo incorrecto De lo mal hecho De lo mal De las cosas malas Que tiene el país No lo está criticando En un personaje Negativo No es un delincuente No es un borracho No es un Es Pánfilo El correcto Entonces Yo creo que hasta por ahí Se ha Se ha permitido Las cosas que hemos dicho ¿Cuándo se termina De escribir el guión? El guión Nunca lo cerramos Creo que nunca lo terminamos Como filosofía de trabajo Nunca lo terminamos de escribir El escritor tiene un punto En que tiene que hacer una entrega Una entrega objetiva De un guión Pero como filosofía de trabajo Yo creo que una de las fortalezas De nuestro programa Es mantener el guión abierto Para dejar un espacio Para la creatividad Y para la improvisación Sobre la base de la historia Que estamos contando Nosotros somos de la filosofía De que Tratar de ensayarlo todo Y no Improvisar Para sorprender Pero si Surge alguna idea valiosa Algún accidente Dentro de la misma escena Que genera una situación simpática Se incluye Se incluye Esas visitas inesperadas De las musas A los actores Que les da por dar Una respuesta inesperada Simpática Graciosa Esa vale Y es bueno La responsabilidad mía Como director Seguir la situación Y que no se vaya A ningún detalle Pero generalmente Mantenemos el guión Abierto hasta el final Abierto Abierto Incluso A situaciones Proposiciones Chistes Lo que aparezca Creo que los cubanos Que residen en el exterior Un poco que se actualizan De cómo está Cuba A través de nuestro programa Se enteran A veces De muchas cosas Que están sucediendo Porque están en su mundo Y se enteran A veces De muchas cosas Que están sucediendo A través del programa Y creo que eso Eso sí Nos une bastante Sí ha llegado a todos Incluso en Nueva Zelanda Hay cubanos Que lo siguen En Rusia En África Pero cubanos Cubanos Que conocen nuestra realidad Fidel Castro Veía el programa Y le encantaba Y nosotros Bueno Lo supimos Por varias vías Y nos decían Que cuando se lo perdía Un lunes Se le iba el programa A la televisión Aquí se lo tenían Que mandar Grabado El capítulo Porque le decían Oye No te perdiste Lo de la noche Y lo que tiraron Y eso también Nos ayudó Porque se lo decía A los dirigentes A los ministros Le decían Tienen que ver ese programa Porque Panfrio Está diciendo las verdades Y decía Que se enteraba más De la realidad de Cuba Con nosotros Que con el noticierro Ay Ya me llamé A la Casa Blanca Al Instituto de Meteorología Para saber por fin Si llueve o no llueve En el juego de Cuba Con los Tampa Bay Ay Eso me tiene Preocupado Hello Yes Yes, the real White House The White House Es la Casa Blanca Casa Blanca Casa Blanca Real Yes Ay, madre Ay, madre No lo puedo creer Me salió la Casa Blanca Real Este Usted pudiera Mandarle un mensaje Al presidente Obama ¿Se lo puede dar? This is President Obama Ah, usted es Presidente Obama Me llaman a la embajada Y me dicen ¿Sabes qué? Te hemos llamado Porque dentro de unos días Viene Obama Y La Casa Blanca Tiene un interés En que Hay un encuentro Entre Pánfilo y Obama Entonces yo ¿Qué me ¿Qué me creo yo? ¿Qué me ¿Qué me ¿Qué fue la idea Que yo entendí? Que Obama Como él venía a dar Un discurso También aquí Que En el mismo teatro Donde él iba a dar El discurso Que a lo mejor Era que saliera yo A hacer un show A lo mejor era yo El presentador de Obama Pánfilo Y para ustedes Obama Me imaginé yo No, 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 no Lo que la Casa Blanca Quiere es que Obama Vaya a tu casa A la casa de Pánfilo Al ser de Pánfilo ¿Eh? Yo me quedé loco Me quedé Vaya, eso No me lo podía imaginar No podía pasarme por la mente Pero ¿Cómo ellos saben eso? ¿Cómo? Y sí Fue parte de la política De ellos Y que estudiaron bien El país Y analizaron Y descubrieron Cuando investigaron Descubrieron Que Obama Tocando a Pánfilo Y dándole la mano a Pánfilo Llegaba a los 11 millones De Cuba Pero Obama The real Obama Yes, the real Obama Who's this? Yo soy Pánfilo De Cuba My name is Pánfilo The real Pánfilo From the TV show Yes, yes Yes, yes Del programa Televisión Ay, me conoces When Obama came to Cuba The real Pánfilo The real Pánfilo He was very simpático Recuerdo que él dijo Si me equivoco Por favor Me perdonen que yo no soy actor Pero lo hicimos De una sola toma No, 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 no No, no, no No es fácil No es fácil Pero tampoco es difícil No, 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 no Well, thank you so much For letting me sit down And visit But now I have to go I just want to say How much I appreciate The time that I've spent with you And please let the Cuban people know And all your friends and family How much we appreciate our visit Nice to meet you Nice to meet you Nos vemos pronto Nos vemos pronto Gracias 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 Bueno Hasta luego Nos vemos pronto Sí Nos vemos pronto ¡Ah! Yo creo que en un mundo debe aprender un poquitico de la felicidad que tenemos de los cubanos sin nada. Porque un cubano, tú vas a Cuba y ves alegría, sientes alegría. A pesar de todo lo que pueda, de la dificultad que podamos tener desde el punto de vista económico, pero nos seguimos riendo y seguimos siendo felices, es lo importante. Bueno, aquí tengo a mi niña, tengo a mi hija, que es lo más importante. Tengo mucho trabajo, tengo un público que siempre me sigue. Yo hago mis cosas independientes, las subo, no tengo preocupaciones. Tengo una casa, vivo la vida bien, puedo salir. Quiero hacer tantas cosas que todavía lo que quiero llevarme todavía no me lo he llevado. Hay tantas cosas que quisiera llevarme, tantos personajes que quisiera hacer, que siento como que acabo de empezar a caminar, ¿sabes? En esto del humor. Y yo lo único que podía decir es que les deseo a todos los cubanos las mejores cosas del mundo. Vamos a seguir riéndonos, vamos a seguir divirtiéndonos. Rabindranath Tagore, un excelente pensador hindú, dijo, Quien quiera miel, tiene que tener coraje para enfrentarse a las abejas. José Martí dijo que triste cosa es no tener amigos, pero más triste no tener enemigos. Porque quien enemigo no tenga es señal de que uno no tiene ni talento que haga sombra, ni bienes que se le codicie, ni honra de la que se murmure, ni carácter que impresione, ni valor temido, ni ninguna cosa buena que se le envíe. Ríanse, coño, ríanse. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.